Hola, buenos días. Hoy vamos a ver este libro llamado Un aventurero ilustrado. La vida de William Carey. William Carey nació en 1761 y murió en 1834. Él fue un misionero de origen inglés. Él durante su infancia vivió en Puddersbury, que era un condado, era una localidad en el condado de Northamptonshire, en Inglaterra. Entonces, bueno, sus papás se dedicaban al tejido, su papá era tejedor, por lo tanto no tenían una vida, pues, acomodada. Eran personas humildes, como la mayor parte de la población. Ahí la gente tenía muy poco acceso a saber leer, a escribir y a la escuela. Sin embargo, su papá, después le dieron un trabajo como sacristán en la iglesia anglicana, que es la religión reconocida en Inglaterra en ese entonces. Su papá sí sabía leer y también le dieron como trabajo el dar clases. Entonces, William tuvo, gracias a su papá, acceso a la educación, por lo menos hasta los 12 años, ya que después de esta edad él, si quería una educación formal, tenía que pagarla. Y tuvo acceso a muchísimos libros. Entonces, a William le encantaba leer, le encantaba informarse, conocimiento, era muy curioso, era un niño muy inteligente. Entonces, todo libro que llevaba a sus manos, él lo devoraba y siempre iba a buscar más. Y había personas que le ofreciaban inclusive libros. Un día se topó con un libro que tenía unos símbolos que él no entendía. Le preguntó a su papá qué era ese idioma. Su papá lo vio y le dijo que era latín. Su papá sabía una que otra palabra, pero le dijo, bueno, si tú quieres aprender latín, pues yo no te puedo ayudar. Pero le prestó, bueno, le dio un diccionario y pues él mismo se tenía que encargar. Si tanto interés tenía en aprender latín, tenía que hacerlo solo. Y eso fue lo que hizo William. El libro que tenía ahí, junto con el diccionario, él solo se puso y aprendió latín. Entonces, era un niño muy inteligente. Sin embargo, cuando llegó a los 12 años de edad, pues tuvo que dejar la escuela y dedicarse a otras cosas para ayudar a su familia. A él le gustaba mucho estar al aire libre. Así que le encargó a su papá que le consiguiera un trabajo así. Y así fue como él se dedicó a trabajar en una granja, cosechando, sembrando, arando y todo esto bajo el sol. Sin embargo, no pudo ejercer este oficio, este trabajo, por más de dos años. Porque se dio cuenta de que estar bajo el sol le generaba una alergia muy severa. Le generaba un zarpullido muy agresivo en su piel. Por más que él se aguantaba y trataba de hacer este trabajo porque le gustaba mucho, se dio cuenta que era una tarea imposible. Y bueno, todas estas cosas que fueron pasando en la vida de William tenían un sentido muy especial. Porque Dios tenía una misión para él. Que si él se hubiese quedado trabajando aquí posiblemente toda su vida, no habría llegado hasta donde Dios quería que estuviera. Después de ese trabajo, su papá le consiguió otro, como Cordoban se le llama, que era aprendiz de zapatero. Entonces, él tenía que estar por siete años aprendiendo el oficio de zapatero, en el cual no se le iba a pagar, pero se le iba a dar manutención. Y después de este tiempo ya iba a poder tener su trabajo y dedicarse a ello. Entonces aquí es donde conoció a un muchacho llamado John, que se convertiría en un muy buen amigo suyo, que aparte eran casi de la misma edad. Y aquí también John, a pesar de que ya no podía ir a la escuela y se dedicó aquí a su trabajo de lleno, en sus tiempos libres leía todo lo que podía y tomaba los libros que tenía ahí su patrón. Y también se hizo la habilidad de mientras hacía su trabajo se ponía a leer. Tenía siempre un libro y hacía sus oficios, encontró la manera de hacerlo y no le decía nada porque podía hacer todo perfectamente. Bueno, aquí después tuvo un pequeño incidente en el que en una ocasión fue entregar unos zapatos que confeccionaron, los llevó con un herrero que los había comprado. El herrero le dio un chelín por los zapatos y un chelín de propina. Sin embargo el chelín era falso, según el herrero le estaba haciendo una broma, pero William pensó que era verdadero el chelín y se fue a comprar una pluma. Sin embargo, pues el vendedor le dijo que ese chelín era falso. Entonces él estaba muy triste, pero él quería esa pluma, así que lo que hizo fue que cambió el chelín verdadero y compró la pluma y el falso se lo dejó a su patrón. Pensó que no se iba a dar cuenta, pero su patrón encontró la moneda falsa y fue a investigar, fue a reclamarle al herrero. Y William estaba muy asustado porque en ese entonces el castigo por hacer algo como eso era la horca o era una multa muy grande o pasar en la cárcel su vida. Lo que hizo William fue que oró a Dios fervientemente, le dijo Dios mío por favor si me ayudas y me sacas de esta situación prometo que nunca más lo voy a volver a hacer. Y que voy a ir a la iglesia los domingos tres veces. Entonces, pues no pasó a mayores, se solucionó el malentendido y William tuvo que cumplir su promesa. Así que se dedicó a ir a la iglesia tres veces el domingo. Pero estando más en contacto con Dios, comenzó a tener más convicciones de su religión, que era la religión anglicana, que era la que se practicaba ahí. Pero su compañero era bautista, era de los que le llamaban los disidentes, que eran bautistas, presbiterianos, cuaqueros y otros. Entonces ellos entraban en debates doctrinales, ahí se peleaban que quién tenía la razón. Sin embargo, en ese tiempo se estaba dando una batalla en América en 1772, que era donde las colonias inglesas se estaban, bueno, se rebelaron contra Inglaterra para adquirir su independencia. Lo cual más adelante ellos ganarían y se independizarían y se convertirían en lo que ahora conocemos como Estados Unidos de Norteamérica. Y bueno, en 1775 los colonos norteamericanos se rebelaron en la batalla de Lexington y al año siguiente firmaron la declaración de independencia. Menciono esto porque en Inglaterra se dividieron las opiniones. Unos estaban a favor de los colonos y otros estaban a favor de Inglaterra. Sin embargo, William estaba a favor de los colonos. Él escuchó los argumentos que ellos tenían para independizarse y sus convicciones y él estaba de acuerdo con ellos. Sin embargo, el rey les dio la orden a todos los súbditos de que tenían que orar para que los colonos perdieran la batalla, para que ellos se mantuvieran sometidos a Inglaterra, pero él no pudo hacer esto porque iba en contra de su convicción. Entonces, en esa ocasión, él acudió a una de las reuniones a las que tantas veces lo había invitado John con los bautistas. Y ahí fue y pasando el tiempo se convirtió a la religión, bueno, de los disidentes como les llamaban en ese entonces y se hizo bautista, cristiano bautista. Y bueno, pues ya pasaron algunos años, dejó de trabajar como aprendiz de zapatero, después se casó, tuvo hijos. Y bueno, su primera hija tuvo una enfermedad y murió muy pequeña sin una bebé. Eso dejó devastada a su esposa, le comenzó a generar una enfermedad mental de la que nunca se iba a recuperar. Solo iba a ir empeorando con el tiempo. Pero también William se enfermó y él quedó con secuelas, se quedó muy propenso a resfriarse. Y también algo muy particular que menciona el libro es que se quedó calvo. Sí se quedó calvo, solo que le quedó algo de cabello en las sienes, pero estaba calvo y eso le daba mucha pena. Así que se mandó a hacer una peluca. Y bueno, después de esto pasó por muchas situaciones complicadas, tratando de mantener a su familia, buscando trabajos, tenía trabajos temporales. Pero realmente vivieron situaciones muy, muy difíciles para poder sostener a su familia. Luego pudo llegar a ser pastor en una iglesia, al mismo tiempo que seguía dedicándose al estudio. Él nunca dejó de estudiar, de estudiar la Biblia. Se interesó en aprender otros idiomas. Y al mismo tiempo, pues, su trabajo como pastor. Después también le dio un trabajo como maestro. Daba clases de geografía. Ahí es donde él se empezó a dar cuenta de la gran necesidad que tanta gente en el mundo tenía de conocer a Jesucristo, el Evangelio. Porque en esas partes, en la India, en Birmania, en tantos lugares no conocían de Jesús. Entonces eso a él lo alarmaba. En ese tiempo se tenía la idea en la iglesia de que la gran comisión que Jesús dio era solamente para los apóstoles. Que nosotros como cristianos no teníamos el deber de compartir la fe. Por eso no estaba extendido el mandar misioneros a otros países y compartir de la fe. Eso lo alarmaba a él mucho y tenía mucho deseo de hacer esto, de hacer un cambio. Entonces, en una ocasión, se presentó la oportunidad. Se hizo una junta ahí con la sociedad bautista. Y él señaló que él veía la gran necesidad de precisamente mandar misioneros a estas partes. Pero todos lo veían como que estaba loco. Como que era una idea muy escabellada en ese entonces. Sin embargo, él se dedicó a escribir un libro con un título muy largo. Una indagación sobre las obligaciones de los cristianos de usar medios para la conversión de los paganos. En la que se considera situación de la religión en varias naciones del mundo. El éxito de anteriores empresas y la viabilidad de otras nuevas. Era un título muy largo y la gente solo lo conocía comúnmente como indagación. Era un título extremadamente largo. Aunque en ese tiempo eran de moda los títulos largos. Pero eso era demasiado. En este libro, John, en sus cinco capítulos que contenía, exponía todos sus argumentos de por qué era necesario salir a mandar misioneros y compartir la fe en todos estos países. Él lo exponía y lo explicaba perfectamente para que las personas pudieran darse cuenta de lo que él trataba de decir. Que era tan alarmante y tan necesaria esta tarea. Así fue como se comenzó a hacer esta obra misionera. Pero él tuvo que ser el primero en dar el paso. Entonces bueno, ya las cosas se fueron acomodando más adelante. Un día llegó un médico llamado Dr. Thomas. Él vivió en la India por un tiempo y les explicó las situaciones que pasaban allá. Y la gran necesidad que había de predicar el evangelio. Y él mismo dijo que él estuvo ahí predicando el evangelio, pero que necesitaban más ayuda. Entonces bueno, ya se formó una asociación bautista para mandar misioneros. Y así fue como Thomas junto con William fueron recolectando dinero en las diferentes iglesias para poder mandar a misioneros. Así fue como Thomas y William se fueron como misioneros a la India. No sin pasar por muchísimos problemas para poder llegar aquí. Así por ejemplo que William, su esposa, no quería irse con él. Ella estaba muy asustada de salir de su entorno conocido. No quería irse. Tuvieron que hacer una labor extrema de convencimiento. Finalmente se fueron todos para allá. Pasaron por muchas penurias entre el calor, los mosquitos, las enfermedades como la malaria, la desintería y todo esto. Pasaron por muchas situaciones penosas. Y poco a poco se fue desarrollando la misión ahí en la India. Algo que le preocupaba mucho a William era la situación de una tradición que tenían ahí en la India. De que cuando un hombre moría, su viuda era quemada con él. O sea que bueno, quemada viva. Entonces eso se hacía, era una práctica muy extendida aparte de hacer sacrificios de niños y cosas muy espantosas. Ellos adoraban a una diosa llamada Kali y a otros ídolos. Entonces tenían una religión muy, muy arraigada ellos y hacían cosas muy feas en nombre de esa religión. Entonces él veía la gran necesidad de estarles predicando sobre Jesucristo. Aunque predicaba y se juntaba muchísima gente, la verdad es que no se había convertido nadie. Tuvieron que pasar años para que se dieran los primeros convertidos. Aquí anoté la fecha de los primeros. Bueno, en 1800, si en 1800 fueron los primeros indios convertidos. Hasta 1800 después de aproximadamente 7 años de estar ahí asentados en la misión. Y en 1797 pasó algo muy importante. Williams había comenzado a traducir la Biblia al idioma de los indios para que ellos pudieran, al idioma Bengali. Entonces él tradujo la Biblia y cuando ya la tuvo lista después compraron una, tuvieron una imprenta. Ahí la instalaron y todo y pudieron publicar la Biblia. Primero en los evangelios uno por uno y ya los fueron repartiendo. Y bueno, fue toda una proeza el poder traducir la Biblia, poderla imprimir y poderla repartir. Y bueno, todo esto que les estoy narrando está aquí en este libro. Les voy a leer otra parte. Bueno, William Carey era el hombre que fuera hijo de un pobre tejedor. Aprendió por sí mismo latín, hebreo y griego cuando apenas comenzaba su trabajo como Córdoba. Cuando se convenció de que Inglaterra debía enviar misioneros a los nuevos países que se colonizaban, ayudó a fundar la primera sociedad misionera inglesa. Después se sintió obligado a ir a la India y ser el mismo, el primer misionero. Cuando las circunstancias adversarias lo rodearon, vio a sus hijos morir y a su esposa perder la razón. Nunca perdió la fe, siempre perseveró, siempre procedió adelante. Mientras tanto fundó la universidad más prestigiosa de la India en su tiempo. Tradujo la Biblia en muchas lenguas indias y asiáticas. Ayudó a fundar muchas iglesias y escuelas en la India. Dictó conferencias en contra de las prácticas inhumanas en la India. Y ni una sola vez dudó de su llamado de predicar el mensaje del evangelio del pueblo indio, donde quiera que éste se encontrase. Entonces bueno, William Carr hizo muchísimo en su vida. Son muchísimas cosas las que se mencionan aquí en el libro. Muchas anécdotas, muchos sucesos que tuvo que pasar, muchas pruebas. En una ocasión se quemó la imprenta, perdieron muchísimo material, perdieron manuscritos de la Biblia, mucho trabajo de por medio, muchas diferencias que se generaban dentro de la misión, conforme fueron mandando misioneros más jóvenes. Y bueno, siendo seres humanos, pues siempre vamos a caer en esta situación, de querer hacer nuestra voluntad, de pelearnos aunque estemos dentro de la misma iglesia. Y bueno, estas son algunas de las cosas negativas de estas historias. Pero William siempre tuvo el ferviente deseo, la ferviente convicción de propagar el mensaje del evangelio entre personas que no lo conocían, no conocían a Cristo, entre personas que estaban atrapadas en una religión inhumana, en prácticas inhumanas, en adoración a ídolos despiadados que ellos habían inventado, en tradiciones que afectaban a niños, a mujeres, a personas vulnerables, todo esto. Y aunque pasó por mucho, muchas, muchísimas dificultades, se enfermó muchas veces, vio morir hijos, su esposa va a volverse, bueno, perder la razón, volverse demente con el paso del tiempo, también hubo muchos buenos recuerdos, él, aunque comenzó muy humildemente y prácticamente había mucho en contra, él siguió avanzando. Y uno de los dones, bueno, un don que le dio Dios muy preciado, fue el don de buscar el conocimiento, de cultivarse, el hecho de que hubiera sido tan humilde, que no hubiese tenido una educación formal, no le impidió el buscar, conocer, aprender, aprender idiomas, ese también fue uno de los dones que Dios le dio, aprender, buscar por sí mismo, compartir su conocimiento con otras personas y extender el mensaje del evangelio entre toda esta población que no conocía a Jesucristo. Y bueno, muchas gracias. Gracias.